Los alumnos de segundo y tercero de la Escuela de Teatro de Zaragoza presentarán sus trabajos en el Teatro del Mercado y el Teatro Principal respectivamente. Los de segundo representarán escenas de Molière y los de tercero la obra Revolución. Este evento también sirve para que la escuela se dé a conocer. Somos un centro municipal de enseñanza que ofertamos un nivel de enseñanza profesional para actores. Todas aquellas personas en nuestra comunidad y fuera de ella en algunos casos que quieren dedicarse profesionalmente a la interpretación y a la escena pasan por nuestras aulas. Los espectáculos están dirigidos y coordinados por los profesores de la escuela Amparo Nogués y Francisco Ortega que han aprovechado para reivindicarle a la concejalía la oficialización de la escuela. Lo primero que dijo prácticamente cuando tomó posesión de su cargo en su momento fue que pensaba impulsar la oficialización de la Escuela Municipal de Teatro y que la DGA asumiría esa condición y seríamos Escuela Superior de Alteramático. Espero que el año que viene por estas fechas ya lo seamos porque esa fue la promesa. Serán 23 alumnos y 3 exalumnos los que hagan gala de lo aprendido para deleite del público zaragozano. ¡Gracias! ¡Gracias!